This is the Remix, DJ Lore Bombas, DJ Caron, caron, salalo, salalo Y el momento de tener a mi venido En mi mundo atrapadito, en mi mundo atrapadito pa' todos los días Imaginando cerca aquí, imaginando su caricia También su abrazo, conservo su carita Desde su regazo, imaginando el momento Tan intenso de vivir, que en mi vida yo no podría escribir Y vivo así, con mi locura Y en este caso no me importaba costura En la gena gena genadito, perdiendo la cabecita Esperando el momento de tener a mi venido En la gena genadito, perdiendo la cabecita Esperando el momento de tener a mi venido Llego esperando ya un buen tiempo, un buen tiempo Llego esperando y puedo esperar un milenio más Puedo esperar soñando, soñando como va a ser En el momento en el momento en el momento en el momento en que por fin Conmigo le pueda haber Puedo esperar soñando, soñando con ese día En el momento 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 en el Y a poder tocar su piel Y a esperar tocar la luna Se ha convertido en mi locura DJ Carlos González This is the Remix Vivo, flores, bombas